La policía de Pollo en Pontevedra ha colgado estas fotos en su perfil de Facebook. Se trata de un pequeño coche eléctrico que se recarga con una conexión a una farola de la calle. La policía esperó en el lugar a que llegara el dueño del vehículo. Se trataba de un electricista que con gran habilidad hizo un apaño ante el asombro de los vecinos. Eva Conde Corbal, el barrio está dividido. Para muchos un cara, para otros un lumbreras. Sí, Matías, pero no sabemos si tuvo muchas luces porque terminó llevándose una denuncia de la policía local. Este turista de Granada que pasaba unos días aquí en la localidad pontevedresa de Pollo con su autocaravana podría haberse enganchado a nuestra gastronomía, a nuestro paisaje, a nuestra gente, pero decidió engancharse a una farola para cargar su coche de manera gratuita e ilegal. El hecho de que fuera electricista ha sorprendido aún más al resto de campistas de la zona. Vean. Nos acercamos con José, un vecino de la zona, hasta el poste donde el turista granadino cargaba su coche. Se encuentra a unos metros de la explanada de Aseca. Los autocaravanistas que se encuentran aquí coinciden. Pues no me parece bien. No me parece que tampoco sea una cosa normal. Y si lo ha hecho es con mucho morro. Morro, echarle mucho morro a eso. Además que yo creo que es hasta peligroso, ¿no? Algunos abogan por la convivencia y el respeto de las normas. Gracias al ayuntamiento que da un lugar así bueno, entonces hay que cuidarlo. Hay que cumplir las leyes como son. Todos nosotros respetamos las normas. Creo que la convivencia hay que ser también muy cívico y eso, la verdad, que está fatal. Pero las opiniones se transforman al descubrir que... La policía local de Pollo ya ha denunciado a este electricista por un delito leve de defraudación de fluido eléctrico.